Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Anne 공 Casa. Hueso. 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 Familia. Familia. Hermano. Hermano. Madre. Madre. Capa. Capa. Sombrero. Sombrero. Abuelo. Abuela. Abuelo. Abuelo. Sangre. 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 Casa. Hueso. Hueso. Cerebro. 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 Oreja. 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 oreja codo 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 ojo 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro cerebro oreja oreja codo codo ojo ojo cara cara dedo dedo huella huella pelo pelo mano mano cabeza cabeza tacón 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 rodilla 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 labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Labio 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 Músculo Músculo Uña 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 Cuello 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 Hombro 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 Pulgar 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 Lengua 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 Hombro Hermana 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 Ropa 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 Gorra 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 Vestido 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 Seguido. Bolso. 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 Collar. 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 Dedo del pie. Dedo del pie. Lengua. Lengua. Diente. Diente. Hermana. Hermana. Ropa. Ropa. Botas. Botas. Gorra. Gorra. Vestido. Vestido. Bolso. Bolso. Collar. Collar. Anillo. 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 Anillo Camisa 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 Pantalones cortos Pantalones cortos Pantalones cortos Pantalones cortos Falda 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 Suéter 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 Uniforme 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 Billetera 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 Comedor 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 Bata de noche 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 Cerca 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 Anillo Anillo Camisa Camisa Pantalones cortos Pantalones cortos Falda Suéter Uniforme Billetera Billetera Comedor Comedor Bata de noche Bata de noche Cerca Cerca Sala 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 Pañuelo 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 Acera 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 Ventana 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 Guiarda Guiarda. 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 Hogar. 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 Pueblo. 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 Apartamento. 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 Apartamento Parque 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 Cuadrado 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 Sala Sala Pañuelo Pañuelo Acera Acera Ventana Ventana Yarda Yarda Hogar Pueblo 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 Apartamento Apartamento Parque Parque Cuadrado 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 Librería 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 Supermercado 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 Edificio Panadería 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 Pierna 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 Tobillo 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 Melocotón 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 Pie 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 cereza 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 papel hiciénico papel hiciénico papel hiciénico papel hiciénico librería librería supermercado supermercado edificio edificio panadería panadería pierna 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 tobillo tobillo melocotón melocotón pie pie cere cereza 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 papel hiciénico papel hiciénico papel hiciénico alacena 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 ducha 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 Cintura 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 Bañera 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 Cortina 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 Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Tubo de Lámpara Tuvo de Lámpara Tuvo de Lámpara Tuvo de Lámpara Tuvo de Lámpara Puerta. Puerta. Jalacena. Jalacena. Ducha. Ducha. Cintura. Cintura. Bañera. Bañera. Cortina. Cortina. Baño. Baño. Tenedor. Tenedor. Habitación. Habitación. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Puerta. Puerta. Garaje. 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 Tío. 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 Cocina. 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 Buzón. buzón mejilla escalera ciego ciego reloj 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 imagen imagen alfombra alfombra garaje tío cocina buzón buzón mejilla escalera escalera ciego ciego reloj reloj imagen imagen alfombra alfombra sofá 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 mesa 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 tía 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 ceja 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 pijama 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 televisión 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 florero Florero, 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 yo, 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 yo. Sofá, mesa, tía, ceja, ceja. Pijama, pijama. Teléfono, teléfono. Prima, prima. Televisión, televisión. Florero, florero, florero. Pared, vela. 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 Silla. 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 Maceta. 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 Atrás. 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 Atrás Boca 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 Corazón 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 Palillos 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 Vaso 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 Manta 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 Pared Pared Vela 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 Silla 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 Maceta Maceta Atrás 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 Boca Boca Corazón 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 Manta Cuchillo 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 Servilleta 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 Cinta 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 Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cetera 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 Horno 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 Cuchillo Cuchillo Servilleta Servilleta Cinta Cinta Plato Plato Cuchara Cuchara Portón Portón Cinturón 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 Cuenco Cuenco Cetera 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 Horno 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 Refrigerador 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 Lavabo. Paraguas. 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 Papelera. 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 Bufanda. 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 Cama. 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 Techo. 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 Peine. 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 Corbata. 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 Padre. 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 Refrigerador. Refrigerador. Lavabo. Lavabo. Paraguas. Paraguas. Papelera. Papelera. Bufanda. Bufanda. Cama. Cama. Techo. Techo. Peine. Peine. Corbata. Corbata. Padre. Padre. Toalla. 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 Lámpara. 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 Almohada. 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 Hoja. 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 Gestante Pecho Pecho Gabinete Espejo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Escala 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 Toalla Lámpara 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 Estante Estante Pecho Pecho Cabinete 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 Espejo 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 La carretera La carretera La carretera Escala 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 Piso 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 Joyería 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 croix Frente Frente Javón Jabón Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla 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 Hígado 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Fruta 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 Estómago 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 Piso 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 Joyería Joyería Frente 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 Jabón 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 Cepillo de dientes 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 Pasta dental, fruta, fruta, estómago, estómago, sotano, sotano, manzana, 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 chaqueta, 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 cajón, 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 cuerpo, 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 plátano, 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 muslo, pulmón, 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 brazo, 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 limón, 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 sotano, 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 manzana, manzana, chaqueta, chaqueta, cajón, 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 cuerpo, 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 plátano, plátano, muslo, 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 pulmón, 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 pul Fresa. Sandía. 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 Repollo. 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 Zanahoria. 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 Cebolla. 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 Guisante. 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 Patata. 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 Comida. 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 Jumpan. 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 PASTEL. 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 FESA. PASTEL. FESA. Fresa. FESA. 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 zanahoria, cebolla, cebolla, guisante, guisante, patata, patata, comida, comida, un pan, un pan, pastel, pastel, caramelo, 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 queso, 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 pollo, 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 huevo, 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 leche, 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 tarta, 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 sándwich, 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 filete, 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 agua, 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 queso, 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 qu Queso, pollo, pollo, huevo, huevo, leche, leche, tarta. Tarta, sándwich, sándwich, filete, filete, agua, agua. Fábrica, fábrica. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Mercado. 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 Tiza. 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 Museo. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Restaurante. 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 Calle. 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 Subterráneo. 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 Teatro. Teatro 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 Semáforo 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 Estación de Bomberos Mercado Tiza Museo Oficina postal Oficina postal Restaurante Restaurante Calle Calle Subterráneo Subterráneo Teatro Teatro Semáforo 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 Yerba Hierba Yerba 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 colina isla 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 lago 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 faro 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 montaña 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 huerta 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 estanque 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 arcoiris 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 Mar 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 Hierba Colina Isla Lago Faro Montaña Montaña Huerta Huerta Estanque 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 Arcoiris Arcoiris Mar Mar Cielo 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 Estación 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 Corriente 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 Túnel 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 Valle 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 Ola 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 Bosque 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 Colegio 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 transporte 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 avión 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 cielo cielo estación estación corriente corriente túnel túnel valle valle ola ola bosque bosque colegio colegio transporte transporte avión avión globo 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 enviar 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 bahía 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 puente 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 nube 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 puerto 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 bote 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 autobús autobús coche 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 helicóptero 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 Globo Globo Enviar Enviar Bahía Puente Puente Nube Nube Puerto Puerto Bote Bote Autobús Autobús Coche Coche Helicóptero Helicóptero Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo 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 Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto 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 Playa 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 Cueva 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 Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo Jugo Submarino 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 Entrenar Entrenar Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Playa 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 Cueva 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 Acantilado 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 Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca 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 Apio 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 Maíz 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 Te Pino Te Pino Te Pino Te Pino Campo Lechuga 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 Calabaza 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 Acantilado Acantilado Entrada Entrada Gimnasio Gimnasio Biblioteca Biblioteca Apio Apio Maíz Maíz Cepino Cepino Campo 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 Lechuga 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 Calabaza Calabaza Tomate 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 Uva 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 melón 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 naranja 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 pera 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 piña 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 cerveza 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 mantequilla 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 Café 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 Galleta 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 Tomate Tomate Uva Uva Melón Melón Naranja Naranja Pera Pera Piña Piña Cerveza 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 Mantequilla 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 Café 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 Galleta 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 Hamburguesa 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 Helado 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 ensalada 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 sopa 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 espaguetis 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 te 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 vino 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 banco 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 iglesia 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 farmacia 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 hamburguesa 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 helado helado ensalada 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 sopa 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 espaguetis 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 sopa sopa y sopa y 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 grandes almacenes grandes almacenes grandes almacenes grandes almacenes grandes almacenes grandes almacenes oficina 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 Estacionamiento 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 Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar autobús escolar piscina 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 oscilación 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases pizarra 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 mochila 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 grandes almacenes grandes almacenes oficina 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 estacionamiento estacionamiento autobús escolar autobús escolar piscina 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 oscilación 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 salón de clases salón de clases salón de clases pizarra Pizarra Libro Libro Mochila Mochila Mapa 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 Casa de campo Casa de campo Casa de campo Casa de campo Estudiante 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 Profesor 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Borrador Borrador Cuaderno 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 Pintar 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 Papel 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 Mapa Mapa Casa de Campo Casa de Campo Estudiante Estudiante Profesor Profesor Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Borrador Borrador Cuaderno Cuaderno Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla 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 Tijeras 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 Oso 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 Camello 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 Ciervo 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 Elefante Zorro Zorro Rio 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 Jirafa 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 Regla Tijeras Tijeras Oso Oso Camello Camello Ciervo Ciervo Elefante Elefante Zorro 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 Río 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 Jirafa Jirafa Hipopótamo 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 canguro leopardo leopardo león 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 lagartija 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 cafetería 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 mono 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 diapositiva 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 pingüino 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 rinoceronte 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 hipopótamo hipopótamo canguro canguro leopardo leopardo león 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 lagartija lagartija cafetería 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 mono 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 diapositiva 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 pingüino pingüino rinoceronte 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 serpiente 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 granja tortuga 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 lobo 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 cebra 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 toro 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 gato vaca 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 perro 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 tigre tigre granja 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 tortuga tortuga lobo 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 cebra 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 toro 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 gato 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 vaca 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 perro 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 burro 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 pato 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 granjero 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 rana 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 cabra gallina 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 caballo 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 gatito 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 ratón cerdo 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 burro burro pato pato granjero 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 rana 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 cabra cabra gallina 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 caballo caballo gatito 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 ratón ratón cerdo cerdo cerno conejo 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 oveja pavo 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 murciélago 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 cuervo 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 aguilá buo 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 cuervo 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 loro gorrión 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 cisne 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 oveja 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 pavo pavo mucielago mucielago mortgage and relax murcielago cuervo 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 búho, loro, loro, gorrión, gorrión, cisne, cisne, golondrina, 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 pájaro carpintero, pájaro carpintero, pájaro carpintero, halcón, 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 mido, 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 paloma, 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 congelación, 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 hormiga, 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 mariposa, 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 libélula, 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 volar, 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 golondrina, 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 pájaro carpintero, pájaro carpintero, pájaro carpintero, halcón, halcón, nido, 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 paloma, 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 congelación, 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 hormiga, 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 mariposa, 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 libélula, libélula, volar, 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 saltamontes, 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 caracol, 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 sello sello tiburón tortuga 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 ballena 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 lirio 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 pensamiento 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 rosa 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 araña araña sello sello tiburón 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 tortuga 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 ballena 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 lirio 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 rosa 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 Tulipán, Tulipán, Violeta, 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 Espacio, 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 Extraterrestre, 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 astronauta cometa Tierra Júpiter Marte Marte Mercurio 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 Tulipán Tulipán Violeta Violeta Espacio Espacio Astronauta Astronauta Cometa Cometa Tierra 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 Júpiter 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 Luna 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 Néptuno 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 Cohete 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 Transbordador Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Estrella 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 dom urano 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 clima 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 luna luna neptuno neptuno plutón plutón cohete cohete saturno saturno transbordador espacial transbordador espacial estrella estrella dom 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 urano 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 clima clima nublado 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 frío 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 guay 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 brumoso 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 caliente 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 relámpago 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 lluvioso Lluvioso. Lluvioso. Nevado. 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 Tormentoso. Soleado. 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 Nublado Nublado Frío Frío Guay Guay Brumoso Caliente Caliente Relámpago Relámpago Lluvioso Lluvioso Nevado Nevado Tormentoso Tormentoso Soleado soleado Calentar 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 ventoso 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 mes 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 enero 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 febrero 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 marzo 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 abril 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 mayo 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 junio 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 julio 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 Calentar Ventoso Ventoso Mes Enero Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Mayo 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 Junio Junio Julio Julio Agosto 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 Septiembre 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 Octubre 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 Noviembre 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 Diciembre 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 Día 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 Semana 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 Domingo 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 Martes 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 Miércoles 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 Agosto agosto septiembre septiembre octubre octubre noviembre noviembre diciembre diciembre día día semana semana domingo domingo martes martes miércoles miércoles jueves 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 viernes 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 sábado 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 primavera 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 니 ecu acudio verano otoño 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 invierno 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 gancho 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 fútbol 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 badminton 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 Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Ganso. Ganso. Fútbol. Fútbol. Badminton. Badminton. Béisbol. 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 Baloncesto. 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 baloncesto pescar 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 mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis mesa de tenis navegación 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 patinaje 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 esquí 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 nadando 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 tenis 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 voleibol 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 Béisbol Béisbol Baloncesto Baloncesto Pescar Pescar Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación Navegación Patinaje Patinaje Esquí Esquí Nadando Nadando Tenis Tenis Voleibol Voleibol Lucha 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 Bloquear 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 Muñeca 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 Guante 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 rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cascara 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 delfín 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 coro 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 lucha lucha bloquear 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 muñeca 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 guante guante rompecabezas 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 saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 Coro, guitarra, 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 holgano, holgano. Órgano, triángulo, 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 triángulo. Trompeta, trompeta. Violín, violín. Violín. Xilófono. 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 Arquitecto. Artista. 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 Panadero. 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 Guitarra. Guitarra. Órgano. Órgano. Triángulo. Triángulo. Trompeto. Trompeta. Trompeta. Violín. Violín. Silófono. Xilófono. Actriz. Actriz. Arquitecto. Arquitecto. Artista. Artista. Panadero Panadero Barbero 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 Carpintero 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 gigante 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 compositor 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 cocinar 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 bailarín 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 dentista 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 primero 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 barbero Barbero Carpintero Monigote de nieve Cómico Cómico Gigante Compositor Cocinar Bailarín Bailarín Dentista Dentista Primero Primero Segundo 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 Tercero 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 Cuarto 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 Quinto 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 Todo 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 Con Conductor 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 Ingeniero 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 Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto 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 Quinto Quinto Todo 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 Conductor 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 Ingeniero Ingeniero Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Juez 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 Abogado 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 Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Pianista 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 Piloto 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 Policía 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 Juez Juez Abogado 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 Mago 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 Modelo Modelo Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Pianista 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 Piloto 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 Policía 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 Velor Cartera Cartero Cartero Soldado 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 Erudito 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 Científico 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 Secretario 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 Cantante 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 Sastre 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 Camarero 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 Camarera 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 Cartero Cartero Soldado Soldado Erudito Científico Secretario Cantante Cantante Sastre Sastre Violinista Violinista Camarero Camarero Camarera Camarera Obrero 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 azul marrón marrón oro 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 gris 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 rosado 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 púrpura 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 rojo 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 obrero obrero negro negro azul azul marrón marrón oro 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 gris gris verde 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 Rosado, rosado, púrpura, púrpura, rojo, rojo, blanco. Blanco, amarillo, 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 amarillo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Cubo. Diamante. 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 Pirámide. 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 Esfera. 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 espiral punto punto blanco blanco amarillo amarillo círculo círculo cono cono cubo cubo diamante diamante pirámide pirámide esfera esfera espiral espiral punto punto ángulo ángulo centrar altura 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 profundidad 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 Anchura Centímetro 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 Metro 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 Kilómetro 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 Pulgada 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 Pies 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 Ángulo Ángulo Centrar Centrar Altura Altura Profundidad Profundidad Anchura Anchura Centímetro 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 Pies. Pies. Novelista. 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 Milla. 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 Gramo. 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 Kilogramo. 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 Onza. 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 Libra. 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 Do. Do. History. Industry. Do. Tres, cuatro, 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 novelista, novelista, milla, milla, gramo, gramo, kilogramo, kilogramo, onza, onza, libra, libra, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, 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 seis, 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 ocho, 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 nueve, 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 9 10 10 10 10 Trimestre 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 Cero 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 Cien 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 Mil 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 Diez Mil Diez Mil Diez Mil Diez Mil Cinco 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 Seis Seis Ocho Ocho Nueve 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 Diez 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 Trimestre Trimestre Ten Cone Ocho Nocho Cone Mas Ocho 10.000 Hora 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 Plata 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 Minuto 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 Mañana 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 Presidente 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 Tarde 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 Continuar 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 Fantasma Fantasma Momia 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 Hora 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 Plata Hora Plata Minuto Minuto Mañana Mañana Presidente Presidente Tarde Tarde Noche Noche Continuar Continuar Fantasma Fantasma Momía Unicornio 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 Vampiro 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 Bruja 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 Emoción Emocion Emocion Temeroso 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 Divertido 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 Enojado 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 Alegre Encantado Encantado Decepcionado 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 Unicornio Unicornio Vampiro Vampiro Bruja Bruja Emoción Emoción Temeroso Temeroso Divertido Divertido Enojado Enojado Alegre 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 Encantado Encantado Decepcionado 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 Feliz 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 Orgulloso 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 Triste Satisfecho 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 Tímido 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 Sorprendido 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 Suspicaz 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 Preocupado Preocupado Furioso Furioso Feliz Feliz Solitario Orgulloso Triste Satisfecho Satisfecho Tímido Tímido Sorprendido Sorprendido Suspicaz Suspicaz Preocupado Preocupado Descanso 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 Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir 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 Subida Ansioso 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 Gatear 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 Conducir 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 Descanso Descanso Llamada Llamada Llevar Llevar Captura Captura Abrazo Abrazo Aplaudir Aplaudir Subida Subida Ansioso Gatear Gatear Conducir Conducir Golpear 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 Sostener 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 Saltar 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 Mira 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 Buscar 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 Victoria 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 Navar 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 Tomar 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 Lánfar 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 Toque 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 Golpear Golpear Sostener 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 Saltar 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 Mira Mira Buscar 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 Victoria Victoria Natura Nadar 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 Tomar Nadar 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 Toque sucio, 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 sucio. Abierto, 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 caminar, caminar, caminar. Caminar, lavar, 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 pelar, pelar, pelar. Pelar, difícil, difícil, difícil. Limpiar, limpiar. Limpiar, limpiar. Jugar, jugar. Jugar, jugar. Jalar, jalar. Jalar, jalar. Jalar. Empujar. 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 Empujar Sucio Abierto Caminar Caminar Lavar Pelar Pelar Difícil Difícil Limpiar Limpiar Jugar Jugar Jalar Jalar Empujar Empujar Poner 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 Paseo, correr, 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 rasguño, rasguño, rasguño. Rasguño, ver, 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 espectáculo, espectáculo. Espectáculo, espectáculo. Canta, canta. Canta, canta. Sentar, 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 sentar. Dormir. 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 Poner. Poner. Leer. Leer. Paseo. Paseo. Correr. 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 Rasguño. Rasguño. Ver. Ver. Correr. Correr. Espectáculo. Correr. Escucha. Correr. Correr. Dormir, chasquido, 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 chasquido. Mirar fijamente, guiño, guiño. Escribir, escribir, escribir. Escribir, ligero. 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 Oscuro. 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 Tranquilo. 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 Ruidoso. 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 Nuevo. 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 Antiguo. 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 Chasquido. 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 Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Guiño. Guiño. Escribir. 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 Ligero. Ligero. Oscuro. Oscuro. Tranquilo. Ruidoso. Tranquilo. Ruidoso. 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 Nuevo. 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 Antiguo. 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 agudo aburrido aburrido costoso costoso barato 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 seco fácil 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 seco 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 mojado 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 completo 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 vacío 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 rápido 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 agudo agudo aburrido 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 fácil fácil seco 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 khu Rápido Lento 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 Temprano 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 Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Joven 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 Viva 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 Muerto Muerto Fuerte 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 Rico 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 Pobre 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 Débiles 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 Lento Lento Temprano Temprano Mira alrededor Mira alrededor Joven 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 Viva 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 Muerto Muerto Fuerte 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 Pobre. Débiles. Débiles. Dormido. 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 Despierto. 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 Enorme. 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 Minúsculo. 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 Hermoso. 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 Feo. 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 Grande. 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 Pequeña. 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 Delgado. 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 Pequeño. 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 Dormido. Dormido. Despierto. 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 Enorme. Enorme. Minúsculo. Minúsculo. Hermoso. Hermoso. Feo. Feo. Grande. Grande. Pequeña. Pequeña. Delgado. Delgado. Pequeño. Pequeño. Largo. 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 Corto. 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 Grueso. 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 Amplio. 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 estrecho alto alto bajo 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 superficial 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 profundo 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 pesado 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 largo 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 corto corto grueso grueso amplio 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 alto estrecho 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 alto 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 bajo 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 superficial 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 profundo 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 pesado 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 profundo suave suave Suave, suave, áspero, 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 lejos, lejos. Lejos, lejos, amable, 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 amable. Escarpado. 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 Tradición. 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 Patriotismo. 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 Religioso. 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 Conciencia. 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 Intelecto. 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 Suave. Suave. Áspero. 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 Lejos. Lejos. Amable. 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 Escarpado. Escarpado. Tradición. 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 Patriotismo. Patriotismo. Religioso. Religioso. Conciencia. Conciencia. Intelecto. Intelecto. Cultura. 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 Civilización. 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 Perjudicar. 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 Instinto Privilegio 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 Impulso 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 Virtud 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 Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio Privilegio Impulso Impulso Virtud Virtud Vicio Vicio Revolución Revolución Estímulo Estímulo Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Hambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos Celos Fatiga 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 Pasión 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 Hambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Calamidad 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 Evolución 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 hipocresía hipocresía personaje 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 método 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 psicología 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 caballería 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 literatura 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 DLC RESPONSABILIDAD 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 Sistema. 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 Calamidad. Calamidad. Evolución. Evolución. Hipocresía. Hipocresía. Personaje. Personaje. Método. Método. Psicología. Psicología. Caballería. Caballería. Literatura. Literatura. Responsabilidad. Responsabilidad. Sistema. Sistema. Reto. 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 Monotonía. 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 Desgracia. 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 Lujo. 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 Anacronismo. 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 Conquista. 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 Cerco. 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 Pánico 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 Universo 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 Reto Reto Monotonía Monotonía Desgracia Desgracia Lujo Lujo Anacronismo Anacronismo Conquista Conquista Cerco 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 Visión 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 Pánico Pánico Universo Universo Crítico 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 Crítica Crítica Influencia 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 Resistencia 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 Resistencia. Conveniencia. 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 Privación. 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 Existencia. 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 Fortaleza. 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 Compromiso. 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 Prosperidad. 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 Comodidad. 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 Crítica. Crítica. Influencia. Influencia. Resistencia. Resistencia. Conveniencia. Conveniencia. Privación. Privación. Existencia. 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 Fortaleza. Fortaleza. Compromiso. Compromiso. Prosperidad. Prosperidad. Comodidad. Comodidad. Sacrificio. 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 Superstición. 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 Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Simpatía Perseverancia 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 Asco 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 Monopolio 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 Especies 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 Humedad 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 Candidato 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 Sacrificio Sacrificio Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía 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 Perseverancia 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 Asco 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 Perseverancia Monopolio 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 Especies 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 Humedad Humedad Presidshire Algorithm Increíber Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución 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 Cortesía 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 Teoría 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 Medio 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 Dar la Vuelta Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Disminución. Cortesía. Cortesía. Teoría. Teoría. Medio. Medio. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. 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 Agarrar. 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 Tener. 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 Defecto. 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 Política. 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 Afecto. 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 Homenaje. 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 Hostilidad. 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 Frustración. 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 Trinfo. Triunfo. 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 Vistazo. Vistazo. Agarrar. Agarrar. Tener. Tener. Defecto. Defecto. Política. Política. Afecto. 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 Homenaje. Homenaje. Hostilidad. Hostilidad. Frustración. 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 Triunfo. Triunfo. Odio. 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 Propósito. 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 Fantasía. 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 Desprecio. 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 Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Comentario 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 Truco 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 Tensión 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 Odio Odio Propósito 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 Fantasía 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 Desprecio 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 Convención Convención Armonía 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 Desdén 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 Desfología Desdén 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 INFIERNO ALMA CONTAMINACIÓN DIBUJOS ANIMADOS DIBUJOS ANIMADOS PELÍCULA 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 AVENTURAS 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 MECANISMO 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 OLOR 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 ENSAYO 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 LUCRO 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 INFIERNO 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 ALMA ALMA CONTAMINACIÓN 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 Aventuras Mecanismo Mecanismo Olor Olor Ensayo Ensayo Lucro Lucro Función 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 Renacimiento 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 Libertad 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 Libertad. Genio. 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 Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Generosidad. 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 Tecnología. 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 Tratado. Tratado. Tratado Tratado Función Función Renacimiento Renacimiento Libertad Genio Genio Vocación Vocación Sed Sed Infancia Infancia Generosidad Generosidad Tecnología Tecnología Tratado Tratado Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 Fabor Favor 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 Dañar 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 La licenciatura La licenciatura La licenciatura La licenciatura Locura 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 Sobrevivir 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 Contraste 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 Ventaja Ventaja Economía Economía Valentía Valentía Valor Valor Favor Favor Dañar Dañar La Licenciatura La Licenciatura Locura 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 Sobrevivir Sobrevivir Contraste 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 Circunstancia 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 Calidad Trastornado 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 Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Estúpido 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 Cola 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 Circunstancia Circunstancia Calidad 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 Trastornado 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 Talento 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 C места as Seleccionar 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 Пока Seleccionar Todavía Todavía Piedra Piedra Derecho Derecho Estúpido Estúpido Cola Cola Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Tema 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 Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 Vacaciones Vacaciones Gusto Gusto Pensar Garganta 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 Herramienta Herramienta Tema 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 Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje Viaje Giro Giro Vacaciones Vacaciones Violento 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 Voz 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 Querer 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 Residuos 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 Fin de semana Fin de semana Fin de semana Fin de semana Pesar 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 Ganar 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 Sabiduría 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 Sabio 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 Deseo 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 Violento Violento Voz Voz Querer 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 Residuos Residuos Fin de semana Fin de semana Pesar 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 Ganar Ganar Sabiduría 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 Sabio 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 Deseo 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 Incorrecto 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 Poder. Poder. Accidente. 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 Dolor. 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 Añadir. 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 Adulto. 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 Permitir. 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 Solo. 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 Ambulancia. 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 antepasado incorrecto incorrecto poder poder accidente accidente dolor dolor añadir añadir adulto adulto permitir permitir solo solo ambulancia ambulancia antepasado antepasado belleza 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 carne de vaca 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 amargo 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 hervir 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 biografía 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 unido acerca de acerca de acerca de encima 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 años años belleza carne de vaca carne de vaca amargo hervir hervir biografía biografía botella botella unido unido acerca de acerca de acerca de acerca de encima encima a 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 hace de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo modestia 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 adelante 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 Casi. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Ya. 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 Art indicador ordinal masculino. Art indicador ordinal masculino. Art indicador ordinal masculino. Art indicador ordinal masculino. Mendigar. 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 Creer. 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 Hace. Hace. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Adelante. Adelante. Casi. Casi. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Ya. Ya. Esto lo es lo de nuevo. omnia. Haber. Un click. App. Abaung running macer. Un click. arnos. Meces. Un click. El click surely. Abajo Cuenta Cuenta Soplo Soplo Tablero 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 Adoración 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 Pedir prestado Pedir prestado Fondo 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 Construir 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 Ocupado 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 Cuidado 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 Abajo Abajo Cuenta 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 Soplo Soplo Tablero 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 Adoración 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Ocupado Entrada Cantuya Byle cantidad castillo 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 caridad 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 leyenda 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 comedia 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 barrera 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 Barrera. Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Animar. 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 Cantidad. Cantidad. Castillo. Castillo. Caridad. Castillo. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia. Barrera. 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 Gravedad. Gravedad. Siglo. Siglo. Milagro. Milagro. Animar. Animar. Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Empleado. 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 Cerrar. 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 Acuñar. 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 Común. 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 Horizonte. 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 Gloria. 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 Tos. 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 Masticar. Masticar. Escoger. Escoger. Occidental. Occidental. Empleado. Empleado. Cerrar. Cerrar. Acuñar. Acuñar. Común. 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 Tos, espíritu, 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 país, país. País, país. Recomendar, 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 recomendar. Curso, 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 curso. Documental, documental, documental. Caos, caos. Caos, caos. Actitud. 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 Peligroso. 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 Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Peligroso. Hija. 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 Espíritu. 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 País País Recomendar Recomendar Curso Curso Documental Caos Actitud Peligroso Peligroso Rendir culto Rendir culto Hija Hija Detalle 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 Diario Gravitación 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 Diferente. Diferente. Rabia. 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 Pesadilla. 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 Discutir. 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 Sueño. 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 Soltar. 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 Durante. 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 Detalle. Detalle. Diario. 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 Gravitación. Gravitación. Diferente. Diferente. Rabia. Rabia. Pesadilla. Pesadilla. Discutir. Discutir. Sueño. Sueño. Soltar. Soltar. Durante. Durante. Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Ejercicio. 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 Experiencia. 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 Ampliar. 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 Hecho. 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 Fácilmente. Fácilmente. Esfuerzo. Esfuerzo. Elemental. Elemental. Entrar. Entrar. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. 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 Ejercicio. Ejercicio. Experiencia. Experiencia. Ampliar. 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 Hecho. Hecho. Furia. 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 FALLAR FALLAR FAMOSO BASE 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 HERENCIA 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 SENSACIÓN 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 DESIERTO 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 Sanar. Sanar. Detener. 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 Concentrado. 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 Furia. Furia. Fallar. Fallar. Famoso. 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 Base. Base. Herencia. Herencia. Sensación. 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 Desierto. Desierto. Sanar. 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 Detener. Detener. Concentrado. Concentrado. Felicitar. 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 Suelo. Adivinar. 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 Hábito. 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 Ocurrir. 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 Salud. 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 Casco. 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 Servicial. 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 Esconder. 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 Historia. 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 Felicitar. Felicitar. Suelo. Suelo. Adivinar. Adivinar. Hábito. 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 Ocurrir. Ocurrir. Salud. Salud. Casco. 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 Servicial. Servicial. Esconder. Esconder Historia Agujero 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 Honesto 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 Sin embargo Sin embargo Sin embargo Sin embargo Prisa 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 Gerir 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 Imagina 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 Introducir 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 Inventar 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 Inventar. Trabajo. 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 Agujero. Agujero. Honesto. Honesto. Sin embargo. Sin embargo. Prisa. Prisa. Herir. Herir. Imagina. Imagina. Importante. Importante. Introducir. Introducir. Inventar. Inventar. Trabajo. Trabajo. Unirse. 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 dirigir salir salir izquierda 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 línea 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 escucha 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 perder 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 importar 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 media 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 unirse 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 llave llave dirigir 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 salir 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 izquierda 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 lo ya le hanol она Importar. Media. Media. Monitor. 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 Error. 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 Mezcla. 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 Nación. 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 Necesitar. 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 Vecino. 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 vecino sobrino 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 nadie 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 novela 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 oficial 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 monitor monitor error error mezcla mezcla nación nación necesitar necesitar vecino 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 sobrino 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 nadie 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 novela 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 solamente 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 opinión 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 orden 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 Propio 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 Perfecto 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 Período 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 Lugar 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 Planta 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 Placer 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 Poema 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 Solamente Solamente Opinión Opinión Orden Propio Propio Perfecto Perfecto Periodo 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 Lugar Lugar Planta Planta Placer 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 Poema 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 Polo 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 Cortes 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 Contaminar 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 Tarjeta postal. Verter. 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 Práctica. 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 Público. 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 Ciencia. 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 Oler. 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 Recuperar. 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 Cortés. Contaminar. Contaminar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. Verter. Práctica. Práctica. Público. Público. Ciencia. Ciencia. Oler. Oler. Recuperar. Recuperar. Mando. 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 Advertir. 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 Realizar. Realizar. Superar. 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 Arrepentirse. 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 Predecir Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mando Mando Advertir Advertir Realizar 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 Superar Superar Arrepentirse 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 Predecir 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 Evitar Evitar Abolir 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 Mirada. 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 Emisión. 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 Rechazar. 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 Pasar por alto. Pasar por alto. Pasar por alto. Pasar por alto. Incluir. 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 Molestar. 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 Lanzamiento. 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 Cura. 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 Renunciar. 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 Imponer. 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 imponer mirada mirada emisión emisión rechazar rechazar pasar por alto pasar por alto incluir incluir molestar molestar lanzamiento lanzamiento cura cura renunciar renunciar imponer 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 apretado 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 enérgico 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 disponer 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 prevalecer 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 inicial 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Rebosar. 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 Apretado. Apretado. Enérgico. 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 Disponer. Disponer. Dejar. Dejar. Prevalecer. Prevalecer. Inicial. Inicial. Derretir. 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 Movimiento. Movimiento. Barrio. Barrio. Rebosar. 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 Proponer. 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 RECORDAR 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 RESTRINGIR 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 PERMANECER 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 DISTANCIA 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 PROFESIÓN 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 PERMISO 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 PROTEGER DISTANCIA PROTEGER PROTEGER DISTANCIA PROTEGER PROTEGER DICTATE DETECTAR DICTATE DICTATE Decorar 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 Proponer Proponer Recordar Restringir Restringir Permanecer Permanecer Distancia Distancia Profesión Profesión Permiso Permiso Proteger Proteger Detectar 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 Decorar 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 Futuro 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 Ciudad Ciudad Natal Patada 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 Mucho Mucho Máquina 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 Medicina Medicina Naturaleza 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 mascota persona 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 necesario 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 futuro futuro ciudad natal patada patada mucho mucho máquina máquina medicina 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 naturaleza naturaleza mascota 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 persona persona neces necesario 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 fiebre 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 fuego Fuego Fresco Regalo Habilidad 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 Quemar 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 Efectivo 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 Empresa 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 Orar 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 Presente Fiebre Fuego Fuego Fresco 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 Regalo 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 Habilidad 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 Empresa 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 Orar Orar Presente 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 Promesa 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 Examen 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 Relajar Relajarse Recuerda 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 Reparan Repar Repar Repetir 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 El Respeto El Respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Problema Problema Promesa Promesa Examen Examen Relajarse Relajarse Recuerda Reparar Reparar Repetir 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 Principal 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 Explicación Explicación Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Rendición Rendición Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio Complejo Anuncio Complejo 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 Conflicto 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 Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Nativo 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 Sagrado 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 Resuelto 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 Educación 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 Presa 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 Crecimiento 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 Justicia 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 Rutina 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 plugin Promedio 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 Precaución 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 Nativo Nativo Sagrado Resuelto Resuelto Educación Presa Presa Crecimiento Crecimiento Justicia Justicia Rutina Rutina Promedio Promedio Precaución Precaución Temperatura 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 Noción 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 Atención 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 modo gastos 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 dependencia 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 efecto 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 alcance 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 Contacto. Contacto. Veneno. 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 Temperatura. Temperatura. Noción. Noción. Atención. Atención. Modo. Modo. Gastos. Dependencia. 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 Contacto. Contacto. Veneno. Veneno. Temor. 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 Controversia. 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 Gobierno. Gobierno. Sólido. 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 Seguro. 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 Sal. 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 Salvar. 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 Sal. 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 Puntuación. 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 Secreto. Secreto. Secreto Secreto Frase 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 Temor Controversia Controversia Gobierno Gobierno Sólido Sólido Seguro Seguro Sal Sal Salvar Puntuación 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 Secreto Secreto Frase 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 Compartir 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 Brillar 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 Sencillo sencillo ya que soltero resbalón inteligente 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 fumar fumar resolver 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 varios varios servicios compartir compartir brillar brillar sencillo sencillo ya que ya que soltero 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 resbalón resbalón inteligente 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 fumar 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 resolver 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 pronto 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 dolorido 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 Sonar. Ruido. 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 Hablar. 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 Especial. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Sorpresa. 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 Camsado. 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 Pronto. Pronto. Dolorido. Dolorido. Sonar. Sonar. Ruido. Ruido. Hablar. 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 Especial. 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 Amor. Gratul. Aspecial. Especial. Seis. Constituyendo. No. Especial. Especial. susto 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 inteligencia 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 reunirse 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 proceso 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 rascacielos 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 Ruidosamente 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 Partido 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Remoto 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 Susto Susto Inteligencia 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 Reunirse Reunirse Proceso Proceso Rascacielos Rascacielos Ruidosamente 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 Partido Partido A menudo. A menudo. Eterno. Eterno. Remoto. Remoto. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. 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 Anual. 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 Origen. Década. 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 Germen. 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 Definición. 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 Sur. 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 Pasado. 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 Precioso. 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 Algunas veces. Algunas veces. Miembro. Miembro. Anual. Anual. Origen. Origen. Década. Década. Germen. Germen. Definición. Definición. Sur. Sur. Pasado. 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 Precioso. 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 Prosa. 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 Aritmética. Almirante. 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 Fila. 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 Instructivo. 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 Afectar. 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 Matrimonio. 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 Joya. 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 joya refugio 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 tumulto 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 prosa aritmética almirante almirante fila fila instructivo instructivo afectar afectar matrimonio matrimonio joya refugio 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 tumulto tumulto biólogo 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 Asistir 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 Instrumento 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 Autor 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 Unánime 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 Bueno 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 Nutrición 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 Negrita 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 Mirar 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 Contemporáneo 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 Biólogo Biólogo Asistir Asistir Instrumento Instrumento Autor Unánime 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 Bueno Bueno Nutrición 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 Negrita 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 Mirar 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 Contemporáneo 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 Historiador 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 Criatura 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 Símbolo 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 Ficción 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 Masculino 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 Laboratorio 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 Imaginación 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 Célula 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 Honestidad 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 Armada Armada Historiador Historiador Criatura Criatura Símbolo Símbolo Ficción 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 Masculino Masculino Laboratorio Laboratorio Imaginación 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 Célula 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 Honestidad Honestidad Daño 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 independencia 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 rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión 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 Paso 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 Proyecto 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 Rango Rango Fortuna Fortuna Basura Basura Financiar Financiar Ayuda Ayuda Revisión Revisión Paso Paso Proyecto Proyecto Trama 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 Reliquia 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 Misterio 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 Tendencia 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 Escenario 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 mito 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 union 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 unión sabor 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 semilla 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 insecto 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 trama 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 reliquia reliquia misterio misterio tendencia 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 escenario escenario mito mito temuc rack unión dedo unión unión sab 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 unión sab 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 Semilla. Semilla. Insecto. Insecto. Botón. 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 Calendario. 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 Campana. 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 Campeón. 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 Palillo. 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 Entrenador. 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 Brújula. 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 Concurso. 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 Dificultad. 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 Electrónico. 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 Botón. Botón. Calendario. Calendario Campana Campana Campeón Campeón Palillo Palillo Entrenador Entrenador Brújula Brújula Concurso Concurso Dificultad Dificultad Electrónico Electrónico Esperar 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 Alimentar 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 Vuelo 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 Fluir 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 Tonto 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 Congelar 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 Amistad 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 Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Esperar Esperar Alimentar Alimentar Vuelo Vuelo Fluir Fluir Tonto 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 Congelar Congelar Amistad 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 Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir. 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 Guardia. 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 Mitad. 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 Henk General. Henk General. Henk General. Henk General. Invitación. 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 It. 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 Alegría. 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 Jurado. 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 Niño. 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 Reino. 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 Mitad. En general. En general. Invitación. Invitación. It. It. Alegría. Alegría. Jurado. Jurado. Niño. Niño. Reino. Reino. Conocimiento. 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 Sé bueno para Revista 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 Gestionar 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 Casar 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 Carne 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 Memoria 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 Océano 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 Microscopio 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 Conocimiento Conocimiento Parece Parece Se bueno para Se bueno para Revista Revisita Gestionar Gestionar Casar Casar Carne Carne Memoria Océano 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 Microscopio Microscopio Medianoche 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 Temporada 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 Borde 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 Estadio 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 Universidad 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 Dieta Dieta Mente Misión Actividad 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 Pasar 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 Medianoche Medianoche Temporada Temporada Borde Borde Estadio Estadio Universidad Universidad Dieta Dieta Mente Mente Misión 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 Actividad Actividad Pasar 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 Pasajero 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 Paz Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Foto 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 Cebo 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 Elegancia 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 El plástico 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 POSIBLE POLVO 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 PASAJERO PASAJERO PAZ PAZ PORCIENTO PORCIENTO FOTO FOTO CEBO ELEGANCIA ELEGANCIA El plástico El plástico Trampa Trampa Posible Posible Polvo Alabanza 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 Preparar 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 Ponerse 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 Recibir 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 Grabar 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 Regreso 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 Grosero. 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 Datos. 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 Rendirse. 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 Agradecido. 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 Alabanza. Alabanza. Preparar. Preparar. Ponerse. Ponerse. Recibir. Recibir. Grabar. Grabar. Regreso. Regreso. Grosero. Grosero. Datos. Datos. Rendirse. 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 Agradecido. Agradecido. Invernadero. 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 Fábula. 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 Servicio. 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 Soñoliento. 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 Velocidad. 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 Picante. 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 Derramar. 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 Resumen. 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 Monumento. 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 Paja. 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 Invernadero Invernadero Fábula Fábula Servicio Servicio Soño lento Soño lento Velocidad Velocidad Picante Picante Derramar 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 Resumen Resumen Monumento Monumento Paja Máximo 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 Curva 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 Tramo 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 Estilo 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 Exitoso 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 Mentir 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 Suspiro Motivo 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 Hasaña 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 Máximo Máximo Curva Curva Tramo Tramo Estilo 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 Exitoso Mentir 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 Boleto Boleto Suspiro 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 Motivo Motivo Hazaña 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 boda bronce bronce bestia bestia activo 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 sin lugar a duda sin lugar a duda sin lugar a duda ataque 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 morir de hambre morir de hambre morir de hambre morir de hambre simbolizar 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 objetivo 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 despertar 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 boda boda bronce 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 bestia 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 no sin lugar a 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 duda Objetivo. Brecha. 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 Arruga. 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 Reverencia. 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 Jefe. 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 Agonía. 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 Curiosidad. 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 Interesar. 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 Diablo. 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 Bárbaro. 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 Cultivo. 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 Brecha. Brecha. Arruga. Arruga. Reverencia. Reverencia. Jefe. Jefe. Agonía. Agonía. Curiosidad. Curiosidad. Interesar. 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 Diablo. Diablo. Bárbaro. Bárbaro. Cultivo. Cultivo. Diseño. 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 Perdonar. 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 Surgir. 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 Caricatura. 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 Mágico. 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 Espada. 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 Arma. 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 Vehículo. 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 Bomba. 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 Bomba Bienestar 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 Diseño Diseño Perdonar Perdonar Surgir Surgir Caricatura Caricatura Mágico Mágico Espada Espada Arma Arma Vehículo 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 Bomba Bomba Bienestar 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 Coisas 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 Esquema Esquema Pompa 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 Codicia 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 Desafío 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 Piel 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 Bendecir 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 Intercambiar 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 unificar 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 explorar 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 cosas cosas esquema esquema pompa pompa codicia codicia desafío desafío piel piel bendecir 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 intercambiar 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 unificar 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 explorar 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 residir descarga residen reserva 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 Corteza César 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 Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Impresión 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 Residir Residir Reserva Corteza César 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 Choque Choque Supervivencia 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 Alquilar 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 Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Económico 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa 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 Creativo Creativo Póster Póster Peligro Peligro Sacudir Sacudir Destruir Destruir Documento Documento Económico Económico Electricidad Electricidad Descolorarse 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 Culpa 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Héroe 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 Insistir 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 Longitud 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 Hoy en día Hoy en día Hoy en día Darse cuenta de 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 Género 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 Sobresalir 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 Resultado 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 Cambio 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 Encargarse de Encargarse de Héroe Héroe Insistir Insistir Longitud Longitud Hoy en día Hoy en día Hoy en día Darse cuenta de Darse cuenta de Género 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 Sobresalir 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 Resultado Resultado Cambio 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 Sobresalir 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 Sobresalir